Vamos con la siguiente información, las condiciones al momento en nuestro estado, son la sur de Tamaulipas, 30 grados centígrados por la sensación térmica es de 35, igualmente en Ciudad Mante, en Victoria, 31, sensación de 33, Reynosa y Matamoros, 31, igualmente sensaciones mayores, bochornosas, en el caso de Reynosa y Matamoros, de 35, y para Nuevo Laredo, sensación térmica de 36 grados centígrados. Continuamos con muchísimo bochorno en gran parte de nuestro estado, ¿por qué? Por el exceso de humedad que está ingresando proveniente del Golfo, y qué es lo que está haciendo que tengamos lluvias, sobre todo en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana. En el caso exclusivo de nuestra zona sur de Tamaulipas, todavía se esperan algunas lluvias ligeras, dispersas y aisladas en el transcurso de la tarde. Vamos a ver las condiciones para estos próximos tres días, que como le comentaba, continúa el pronóstico de lluvias, lluvias que van a estar acompañadas de tormentas, 40% para todavía martes y miércoles, y hasta un 80% para el jueves. Y estos periodos de sol y de precipitación hacen que el termómetro máximo que estamos viendo al momento en pantalla, sea solamente eso, el termómetro máximo, la sensación térmica va a ser mayor, al igual que el día de hoy. Así que no lo tomen por sorpresa las precipitaciones en nuestra zona sur de Tamaulipas para estos próximos tres días. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no se vaya, continuamos con más.